y es así gente como estaríamos por culminar nuestro mueble para baño no sin antes ponerle el mf y el pequeño espejo así que quédate para ver este sensacional vídeo que tal gente como les va buen día en esta ocasión vamos a realizar una repisa para nuestro baño los materiales que vamos a utilizar la melamina blanca ya cortada nuestros taladros nuestras bisagras que más nuestros jaladores y aquí les voy a explicar un poco cómo hacer este la guía o el hueco para poner nuestra bisagra con la broca fosner de 35 milímetros vamos a comenzar primeramente poniendo los laterales como ya saben antes de todo esto tenemos que hacerle una guía no con nuestro lápiz y como aquí una broca que tenemos de 3 milímetros para que así no sea más factible el trabajo no hay para no tener un poco de complicaciones al momento que nosotros atornillamos vamos a empezar poniendo los laterales de nuestro pequeño mueble tenemos un lateral y acá tenemos otro lateral a ver si no se me cae ya está que es lo que vamos a hacer ahora tenemos los laterales con nuestras guías ya hechas vamos a poner la parte inferior y una vez tengamos listos nuestros dos lados vamos a proceder al atornillado siempre tienen que fijarse que esté arras la melamina de la otra tenemos un lado ahora vamos a colocar el siguiente no ahí está listo nuestra estructura falta la parte de arriba vamos a poner los tornillos procedemos a tornear que siempre esté arras tenemos parte de la estructura vamos a seguir atornillando el otro costado que falta tenemos parte de la estructura vamos a seguir atornillando el otro costado que falta para aquí está nuestra estructura de aquí vamos a colocar la parte media que en el diseño que había hecho encontramos esta pequeña división ya saben tienen que haberle puesto una guía para que coincida y no nos estemos yendo para otro lado dos tornillos dos tornillos tenemos la parte de arriba lo volteamos nos guiamos también nos guiamos también la parte céntrica y procedemos a atornillar y procedemos a atornillar ya está ya está ya va quedando nuestro mueblecito que es lo que vendría ahora vamos a poner las divisiones que tiene nuestro mueble lo echamos lo echamos entonces una vez listo la estructura vamos a proceder a poner nuestras divisiones que pero antes tenemos que haber hecho una guía no correspondiente ya puede ser con una escuadra o puede ser con una regla ¿no? calculamos el ras que tiene para así no poder equivocarnos ¿no? en este caso yo ya lo he hecho pero se tiene que calcular preciso para que no haya después ninguna equivocación al momento de ponerlo acá dos y esta pequeña división es acá no se olviden de suscribirse a nuestro canal para más videos así continuamos listo y es así como nos vendría quedando nuestro pequeño muelecito para baño que es lo que vamos a hacer ahora vamos a colocar nuestros amarres para la parte trasera del mueble para poder anclarlo a la pared bien fácil y sencillo colocamos acá en la parte trasera y procederemos a el atornillado tanto de arriba como del costado por este ladito también tienen que ver que entre bien ya está no quería entrar atornillamos atornillamos y listo una vez tengamos nuestra estructura la dejamos a un costadito y procederemos a poner nuestras bisagras generalmente cuando uno manda a comprar hay la opción de que le hagan los huecos para poner ustedes mismos las bisagras pero pero también hay la opción de poder comprar una broca para poder así uno mismo hacer este la perforación esta broca se la colocamos en nuestro taladro y como acá pueden ver entra y acá estaría ¿no? nuestra perforación que es lo que vamos a hacer ahora con nuestras bisagritas laterales por cierto porque van a los extremos vamos a proceder a atornillarlo eh que le recomiendo una guía tener una guía o una escuadrita para que al momento de atornillar no nos vayamos chuecos ¿no? si no todo bien ya lo tenemos que es lo que más falta nuestro jalador con el jalador tenemos que hacer una guía también con nuestra broca generalmente de 4 milímetros atravesamos los huequitos de acá en este caso yo ya los he hecho y acá tienen unos tornillitos pernitos especiales ¿no? que vamos a proceder de la siguiente manera ¿no? vamos a atornillar un poco para que vaya avanzando una vez salga la pequeña cabecita lo enganchamos y atornillamos una vez tengamos la primera línea hecha la siguiente que podemos hacer para guiarnos travesar un pequeño circulito y hacer la guía ¿no? en este caso ya lo tenemos vamos a proceder a atornillarlo y es así como nos estaría quedando ¿no? listo para poder enganchar nuestro mueble ya tenemos una ya tenemos una y ahorita corro un poco el video para armar la siguiente y es así como tendríamos nuestras dos tablitas ya listas que vendrían a ser nuestras puertas ¿no? que calor que calor las ponemos para un y 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 traemos nuevamente nuestra estructura para, 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 para para el armado o el ensamblado de nuestras puertas yo usé canto grueso en las puertas para que le de un mejor acabado ¿no? que se vea más presentable y más bonito y más bonito vamos ahora a proceder con el atornillado a ver, a ver es que tan 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 entonces ahora mismo atornillamos generalmente para poner una puerta siempre dejen lo que choque a ras y de ahí calculen que te tiene que quedar una pequeña separación 3 milímetros para adentro y 3 milímetros para adentro del borde y vamos a proceder al atornillado y es así tendrita como nos estaría quedando y es así gente que para culminar vamos a proceder a colocar nuestro MF vamos a voltearlo y ponerle clavitos bien pequeños vemos que concuerda bien una vez listo vamos a proceder a colocarle un pequeño espejito para la parte de acá ahora sí que es lo que vamos a hacer con la silicona y la pistola vamos a bordear vamos a pegarlo justo en la parte de la esquina de abajo y es así gente como nos quedaría nuestro mueble para baño ahora vamos a instalarlo en la pared una vez ya ensamblado nuestro mueble vamos a proceder a atornillarlo no sin antes haberle hecho una perforación a la pared para luego ponerlo hasta el huevo así chancar vamos a proceder a levantarlo y es así como tenemos nuestro mueble ya empotrado a la pared con el pequeño espejito que le pusimos así que será hasta la próxima la pared Gracias por ver el video.